Hay una cosa que tengo clara y además hacía referencia antes Mario Gartes, que me hace mucha gracia, sobre todo porque parece que no aprendemos. A ver, el Partido Socialista va a tener siempre votantes, es decir, él tiene su cuota siempre que va a votar, haga lo que haga el máximo Adaliz. Sea el cafre que tenemos ahora mismo en Moncloa o sea otro, es decir, haga lo que haga. El votante socialista es de los votantes más acérrimamente fieles que hay en la política en España, por lo menos en la última, en la última etapa. Esto es lo que a mí me clama al cielo, que enfrente, después de todas las vejaciones constitucionales de todo tipo que se han hecho y se han cometido contra sus intereses legítimos de cualquier ciudadano, no sean capaces de poder, digo, la persona que tiene atrás, digo, la persona que tiene enfrente, mejor dicho, del partido, directamente hincar el diente en la yugular del asesino. O en este caso, es decir, que hasta que reacciona el partido verdadero, que es la oposición, que he hablado del Partido Popular, no hablo de otro partido, es decir, yo creo que el que debe ejercer la oposición al mastodonte que tenemos, pero ya ha hecho y además ha formado. Es decir, como si estás criando una especie como de estructura que al final cuando es tan grande ya no vas a poder con él. Esta es la realidad. Y enfrente tienes, en la bancada de enfrente tienes, a una organización trémula, miedosa, contemporizadora, decir, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hay? Cuchillos. Y eso es el problema, que utiliza muy bien la propaganda, son tan sumamente directos que hasta delante de sus narices, querido Eurico, son capaces de meterle mano a la Constitución. El Estado de Derecho ya lo hemos estudiado 40 veces, se ha dicho en todos los medios de comunicación que si es un ataque... Al código penal de la Constitución. Pero no tiene ningún... Si es el gobierno del decreto ley, si nunca... A ver, digo, a ver, España tiene una democracia que ya tiene unos añitos, desde el año 77, el proceso constituyente del año 78, que se aprobó la Constitución, ya tiene unos añitos.